Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso en un vídeo de los que os gustan de dockets de Dying Light En este caso, este vídeo no lo había hecho antes porque eran dockets que yo ya tenía activados Y al yo tenerlos activados pensé, los de mi canal ya lo tendrán activado todos Pero bueno, por si acaso lo hago, por si alguno de vosotros no ha activado estos dockets que os voy a decir Los de Techland los han activado otra vez por Navidad y si, han activado 4 dockets antiguos Que como digo, vais a estar viendo de fondo que yo los introduzco y en todos ellos me pone Ya has canjeado este docket, pero bueno, alguno de vosotros seguro que no lo ha canjeado O a lo mejor muchos, no lo sé, pero los tenga yo canjeados o no, los tengo que traer al canal Así que nada gente, como siempre sabréis para canjear estos dockets tenéis que estar registrados En la página de TechlandGG que tenéis un enlace en los comentarios, en la descripción, en todos los sitios Y pues nada, os registráis si no estáis registrados, que yo creo que la mayoría ya lo estáis Y vinculáis vuestra plataforma, gente Una vez le dais, una vez estáis en la página y le dais a redimir, que aparece arriba O redimir o canjear o todo, una vez clicáis en redimir No hace falta ni siquiera ir a vuestro perfil Debajo de lo de ingresar el código, tenéis para vincular vuestra plataforma Que muchos me preguntáis, pero es que yo no sé cómo vincular las cosas Pues sin más, le das a canjear códigos y abajo saldrá el símbolo de Steam El símbolo de Play y el símbolo de Epic y el símbolo de Xbox Pues tú vincula tu plataforma con esa página con la que tú juegues Vinculas y dicho esto vais a introducir cuatro dockets Que os estoy enseñando en pantalla Y que como he dicho anteriormente, veréis que yo los introduzco Y me pone, ya has canjeado este docket anteriormente Y son Robocast, Saiyan y Hell Estos tres, ¿vale? Estos tres que os estoy diciendo Dan dockets de oro Es decir, os van a dar un arma aleatoria legendaria Y luego tenéis otro docket normal ¿Vale? Que este pues os puede dar un arma aleatoria Pero del color que sea Que es el de los números raros Los tenéis los cuatro dockets en pantalla Y el, bueno, el docket raro no lo puedo ni siquiera describir Es G-R-E-3-1-S-V-M Y muchos números y letras Bueno, lo vais a ver en pantalla Y lo tenéis también en la descripción Y dicho esto, una vez introducidos los cuatro Si se os han canjeado Como digo, tendréis tres dockets de armas legendaria Y un docket normal, ¿vale? Que esto, sin más Como siempre, vais a un dependiente El que vosotros queráis Y como digo, tendréis, pues eso Tendréis tres dockets que se llaman Cupones especiales, ¿vale? Cupón especial Y con eso, pues sin más Le damos a la X Y canjearemos tres armas, como digo Aleatorias legendarias En este caso, pues bueno A mí me está tocando un pico Ahora en el tercero me ha tocado un cuchillo O pueden tocar armas totalmente distintas A las que a mí me están tocando ¿Vale? Gente, no tiene por qué tocar el mismo Que yo No tiene por qué tocar el mismo Y aparte de eso Os aparecerá Que a mí no me aparece Porque ya lo canjé Cupón Sin más Cupón Lo canjearéis Y os dará un arma aleatoria Dicho esto, gente Espero que lo canjéis rápido Y os deis prisa Porque, como digo No sé hasta cuándo Los van a dejar reactivados A lo mejor los desactivan mañana O los desactivan dentro de un mes No lo sé Así que darle cañita Y con eso mismo Ganaréis experiencia En Techland GG Pues nada Si os han servido Dejar un buen like Un comentario Suscribiros si no lo estabais Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!